Bueno amigos, continuando con esta serie de videos de habilidad lógico-matemático, hoy haremos el tema de áreas, ¿sí? La pregunta número 10, dice, si el lado del cuadrado mide raíz de 20 metros, entonces el área de la región sombrada será... Profe, ¿a qué se refiere ese problemita? Es decir, me pide hallar el área de esta sección verde. Profe, ¿cómo hallo todo ese área? Para ello hay que recordar algo bien, pero bien sencillo. El área de un cuadrado, creo que ya todos sabemos. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Recuerda que en el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, ¿no? El área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Más sencillito de recordar, ¿cierto? Ahora, profe, si en este caso el cuadrado mide raíz de 20 y mide raíz de 20, entonces el área de ese cuadradito será raíz de 20 al cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué pasa? El exponente con el índice de la raíz se va, ¿y qué te quedó? Profe, me quedó que el área del cuadrado equivale a 20 metros cuadrados. Ya está. Profe, ¿pero para qué me sirve eso? Si yo quiero hallar el área de este triangulito, porque a partir de eso vamos a sacar lo demás y nos vamos a ayudar de estas propiedades. Por ejemplo, si yo trazo de un vértice una mediana al lado opuesto y de ese mismo lado trazo otro vértice a la mediana opuesta, me voy a formar cuatro regiones. Y la región más pequeña es un triangulito, ¿sí? Y si yo quiero hallar el área de esa región más pequeñita, le voy a poner S, por ejemplo, esta área pequeñita, S, ¿a qué será igual? Será igual el área de todo el cuadrado sobre 20, ¿sí? Sobre 20. Es decir, mira por acá. Justo acá tengo una mediana y tengo una mediana. Me formó uno, dos, tres y cuatro regiones, ¿sí? La región más pequeña es la que tú puedes observar por acá. Te das cuenta, ¿sí? Y esa región más pequeña, ¿qué me dice? Que es igual el área del cuadrado sobre 20. Pero, ¿cuánto es el área del cuadrado? Ah, profe, el área del cuadrado es 20 metros cuadrados. Y 20, ¿entre 20 cuánto es? Es 1, ¿cierto? Por lo tanto, esta área va a ser 1 metro cuadrado. Nada más. Ya está. Profe, ¿ahora qué hago? Mira. Profe, ¿qué cosa puedo hacer acá? No, no tengo idea. Vamos a ver. Si yo quiero calcular esto, ¿cómo hago, profe? Mira, para eso te voy a ayudar con una pequeña teoría de que te va a servir para hacer trazos en algunos problemitas de áreas, ¿sí? Me dice lo siguiente. En este caso sería proporción de áreas. Si una base es K y la otra base es 2K, como ambos tienen una misma altura, si esta área es S, por ejemplo, esta otra área va a ser 2S, ¿sí? ¿Por qué? Porque si acá es la base K y acá en la base 2K es el doble, ¿cierto? Entonces, mira. Si acá yo tengo K y acá tengo 3K, es decir, si esta área es 20, esta área va a ser el triple, 60. Si, por ejemplo, acá tengo K y acá tengo 5K, va a ser el quíntuplo y así sucesivamente. Profe, ¿y acá cómo lo puedo aplicar? Mira, para ser más sencillo, le vamos a trazar por acá. Vamos a trazar una recta. Ahí está. Profe, ¿pero para qué me ayuda eso? Para lo siguiente. Ojo. Si esto vale 1, ¿esto cuánto valdrá? También va a valer 1. ¿Pero por qué va a valer 1? No entiendo. Va a valer 1 por lo siguiente. Mira. Acá te dije, si las bases eran K y eran 2K, iba a ser el doble, ¿cierto? Pero, en este caso, las bases, ¿cómo son? Si esto mide A, ¿esto cuánto mide? A. ¿Son iguales? Porque acá me dice, acá está el gusanito. Son iguales. Por ejemplo, por lo tanto, si esto es 1, este también será 1, ¿sí? Ahora, para recordar, uno último. Si de un vértice trazo una mediana, ¿sí? Hacia cualquier lado, hacia cualquiera de los dos lados, esa pequeña área que me forma, vamos a colocarle este, por ejemplo, va a ser igual al área de todo el cuadrado, pero sobre 4, ¿ya? Si todo el cuadrado vale 20, ¿la cuarta parte de 20 cuánto es? 5, profe. La cuarta parte de 20 es 5. Por lo tanto, mira por acá. Enfócate en toda esta mediana, mira. Esta mediana que sale del vértice C, me forma este triangulito. Y este triangulito es igual a la cuarta parte del total, ¿cierto? Si el total es 20, la cuarta parte de 20 sería 5. Por lo tanto, si aquí tengo 1 más 1, ya van 2. ¿Cuánto faltaría para llegar a 5? 3, ¿cierto? Por lo tanto, esta pequeña región vale 3 metros cuadrados. Ya está. Y aplicando lo mismo que hicimos acá arribita, también se puede aplicar acá, ¿cierto? Porque las bases son iguales y ambos llegan a un mismo punto que sería la altura. Por lo tanto, si esto vale 3 metros, aplicando eso de proporcionalidad de áreas, proporción de áreas que me dice que esto es 3 metros, así que eso también será 3 metros cuadrados. Por lo tanto, ¿tu respuesta cuál es? Pero mi respuesta es la A, ¿cierto? La alternativa A de lo que ella no te da. Amor, ¿sí? Recuerda que tengo mi canal de YouTube, puedes entregarle el enlace que está en la descripción de este video, mirar esos videos y suscribirte si te gustas, ¿sí? Espero que te haya gustado este video, nos vemos en otro video. Chao. Chao.